La entrega, el que da el extra por México, el sueño, siempre tuve el objetivo de comprar un equipo de fútbol, la pasión, el instrumento de fútbol mexicano cambia de mentalidad, Pachuca está hecho desde las bases. La historia está aquí en El Alma del Fútbol, este viernes, solo por Clarosports y Clarosports.com. Gracias por ver el video.